Buenos días, estamos en el municipio de Canóvanas y hoy vamos a ver la ruta del río con Carlos Alcina, una ruta que será exclusivamente para corredores y para ciclistas, en horas de la mañana, sábados y domingos. Así que vamos para allá, me vas a enseñar. Vamos para allá, hoy estamos con Ileina de Muevete en Bici para que vean la ruta del río, que es desde la 951, llega hasta el barrio Cuevas en Loíza. Ambos municipios están auspiciando este evento, tanto para la facilidad de los mismos corredores y ciclistas. Todavía los horarios no están específicos, pero más adelante se les va a estar diciendo a través del video, a través de like. Nos vemos más tarde. Súper, la ruta es bien bonita y súper segura para todos, lo que necesitamos nosotros. Vamos para allá. Estamos en la ruta del río, próxima ruta que va a estar cerrada para los corredores y para ciclistas, una ruta plana. Bueno, estamos en verano, la ruta está súper fresca, una ruta plana, te voy a disfrutar de esta belleza. Mira para allá. Anda para allá. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video